Todo empezó cuando te vi pasar Sentí algo tan bonito que no se explica Tú me cachaste y me gustaste más Ay, qué chula rancherita, hola, ¿cómo estás? Te aviso desde ahorita que con palabras bonitas No te alcanza pa' poderme conquistar No soy de esas facilitas como aquellas muchachitas Con las que yo siempre te he mirado a hablar Y si te llevo rosas Como quieras se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quieras te va a correr mi papá Dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Qué van a pensar si un día no mira Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejar de engañar Ay, angelita ya no seas tan mala Y usted no sea tan coqueta Y si te llevo rosas Como quieras se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quieras te va a correr mi papá Ay Dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Qué van a pensar si un día no mira Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejar de engañar Música Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuánto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Cómo me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Y ahí nos vemos mi reina Cristian No vale No vale Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuánto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Adiós amor Me voy de ti El amor El amor de tu vida No dijiste una vez No hiciste creer Cómo me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Voy a contestarte ahora mismo todas tus preguntas Pa' dejarte bien claro Que fue lo que pasó La noche en que me dejaste Pasaron cosas Las mismas cosas que tu amiga ya te contó ¿Y sabes qué? No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Hubo coqueteo ¿Y pues yo qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿De qué te hace daño? Si no fue en tu baño ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final te cuentas Una no es ninguna Y una no es ninguna Mi reina Cristian No vale No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo Me ganó el deseo De que fuera mía Hubo coqueteo ¿Y pues yo qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu baño ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final te cuentas Una no es ninguna ¿Qué te hace daño? No te notaste Yo también te extraño, también me desvelo Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso cada vez un poco más Y tu boca imagino que comienzo a besar De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes Todos saben, nadie sabe la verdad La gente opina desde su posición Y afuera es diferente Y ahora aunque fío se siente El andar sufriendo por un mal de amor Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, tomar, rogar Es casi necesaria si estoy yo Y cómo no Si se me fue mi amor Aquí abajo donde se le sufre No hay opciones Los días se te va a estar dedicándole canciones Tienes cuatro alcohol Pero mucho alcohol Aquí abajo no se sufre un montón Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, fumar, tomar, rogar Es casi necesaria si estoy yo Y cómo no Si se me fue mi amor Aquí abajo donde se le sufre No hay opciones Los días se te va a estar dedicándole canciones Con alcohol Pero mucho alcohol Aquí abajo no se sufre un montón Se ve Se ve Que él no te trata bien A estas horas porque estás tan sola y no con él ¿Para qué sigues engañándote? Si está claro que el idiota no te sabe ni querer Por lo que me cuentas no se ha dado cuenta que te va a perder Que él no te complace y lo que no te hace yo lo puedo hacer Tú sufriendo teniéndome aquí Aprovecha que estoy frente a ti Si te falta alguien que juegue con tu cuerpo Esta noche si tú quieres yo me ofrezco Para eso y más Tú dímelo nomás Si te falta alguien que sirva de pretexto Para que tú ya lo dejes por completo Úsame y verás No te arrepentirás Oh amigo no te va a faltar amor Y si te falta lo hacemos Si te falta alguien que juegue con tu cuerpo Esta noche si tú quieres yo me ofrezco Para eso y más Tú dímelo nomás Si te falta alguien que sirva de pretexto Para que tú ya lo dejes por completo Úsame y verás No te arrepentirás Oh amigo no te va a faltar amor Y si te falta lo hacemos Oh amigo no te va a faltar amor Ya lo sé, se está acercando el final de nuestro amor Sé que vas a llorar, sé que voy a llorar por tu adiós También sé que a la vuelta de un papel todo cambió Y ya no te buscaré, te juro que soportaré este dolor Te voy a olvidar aunque me muera de tristeza Te voy a arrancar del corazón y mi alma entera Te voy a olvidar aunque yo sé que es imposible Trata de arrancar tu amor sin dejar cicatrices También sé que a la vuelta de un papel todo cambió Y ya no te buscaré, te juro que soportaré este dolor Te voy a olvidar aunque me muera de tristeza Te voy a arrancar del corazón y mi alma entera Te voy a olvidar aunque yo sé que es imposible Trata de arrancar tu amor sin dejar cicatrices ¡Suscríbete al canal! ¡Supiraz! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A partir de ahora le voy a poner punto final a esta racha No es nada divertido ver como el dolor me agacha Igual nadie valora el ser buena persona Ya perdí la cuenta de las que me abandonan Hoy en día hacer las cosas mal es bueno Los que mejor amamos cada vez ya somos menos Por eso hoy muere tanto detallista por amor Y nace otro rayo bueno pa' tomar alcohol Hoy en día ser infiel está de moda Los buenos sentimientos no más nadie los valora Se me fueron las ganas de volver a enamorarme Pues no me estoy pensando cuando van a traicionarme Hoy muere este muchacho Y nace un borracho Hoy en día hacer las cosas mal es bueno Los que mejor amamos cada vez ya somos menos Por eso hoy muere tanto detallista por amor Y nace otro rayo bueno pa' tomar alcohol Hoy en día ser infiel está de moda Los buenos sentimientos no más nadie los valora Se me fueron las ganas de volver a enamorarme Pues no me estoy pensando cuando van a traicionarme Hoy muere este muchacho Y nace un borracho No necesito que me des explicaciones Si las razones ya lo sé Tanto he pedido en cuestiones de amores Que me sorprende perder otra vez Maldita suerte Amar a quien no se debe La mente es fuerte Pero el corazón no entiende Nada nuevo Entregarlo todo y perderlo en el intento Que me dejen siempre en el peor momento Para mí eso ya es normal Yo ya sé en qué va a acabar Nada nuevo Resignarme a decir adiós y empezar de cero Condenado a seguir viviendo en los recuerdos Si te dicen que estoy mal No te vayas a asustar Que pa' mí no es nada nuevo Maldita suerte Amar a quien no se debe La mente es fuerte Pero el corazón no entiende Nada nuevo Entregarlo todo y perderlo en el intento Que me dejen siempre en el peor momento Para mí eso ya es normal Yo ya sé en qué va a acabar Nada nuevo Resignarme a decir adiós y empezar de cero Condenado a seguir viviendo en los recuerdos Si te dicen que estoy mal No te vayas a asustar Que pa' mí no es nada nuevo Con el alma bien dolida Así comenzó mi día Me tomé una cervecita Necesita es pa' no sentir dolor Y aguantar la calor Le llamé a todos mis compas Conseguimos una troca Le levantamos unas morras Sí, 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 sí Ya me siento mejor Y me di cuenta que no te quería tanto Como pensaba yo Porque en medio de la pena Una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Y se me olvidó Estaba bien perdido Porque me dejaste Ahora que estoy bailando Hasta le quedo extrañar ¿Qué pasa en la botella? Que hasta el fondo voy a darle Y se me olvidar Y se me olvidó Y se me olvidó El plan que ya tenía De ir a buscar Y te ando bien a gusto Como pa' rogarte La neta andar soltero Está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Y así mero te olvidé Mi reina Cristian Noval Y me di cuenta Que no te quería tanto Como pensaba yo Porque en medio de la pena Una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Que estaba bien perdido ¿Por qué me dejaste? Ahora que estoy bailando Hasta le quedo extrañar ¿Qué pasa en la botella? Que hasta el fondo voy a darle Y se me olvidó El plan que ya tenía De ir a buscar Y te ando bien a gusto Como pa' rogarte La neta andar soltero Está empezando a gustarme Y así voy a quedarme ¿Qué pasa en la botella? ¿Qué pasa en la botella? Quisiera al menos tener idea Quisiera al menos tener idea Una forma, una manera De arreglar lo que pasó Que tarde abrí los ojos Me di cuenta Yo lo tenía todo Con tener tu amor Me diste de tu amor A manos llenas Demostraste a tu manera Realmente lo que es querer Probé de tus caricias Y tus besos Y yo mismo me sentencio A nunca volverlo a hacer Te fallé Te fallé Y las promesas De este amor No valen nada O nada puedo remediar Tu alma destrozada Y el saberlo a mí me mata Lo perdí todo Por unas caricias falsas Te fallé Te fallé Y no quisiste Dirigirme la palabra Tu mirada decía todo Y te marchabas Poco a poco Te alejabas El último beso Fue el que destrozó Mi alma Pues tú llorabas Y la ilusión De grande amor Se terminaba Te fallé Música Y las promesas de este amor no valen nada Con nada puedo remediar tu alma destrozada Y el saberlo a mí me mata Lo perdí todo por unas caricias falsas Te fallé y no quisiste dirigirme la palabra Tu mirada decía todo y te marchabas Poco a poco te alejabas El último beso fue el que destrozó mi alma Pues tú llorabas y la ilusión del grande amor se terminaba Eres la culpable de estas ganas De esta obsesión que nunca se acaba De mi locura por tu mirada Eres lo que faltaba, lo que esperaba La perfección en una mirada Eres la estrella que no se apaga Eres, eres la pintora de mis sentimientos Eres la escritora de todos mis cuentos Lo que siempre había buscado Lo que oculto y lo que quiero Eres, eres, eres lo más grande y más pequeño Eres, cuando no te tengo es un infierno Yo no quiero hacerte daño Solo quiero ser tu dueño Eres, eres lo más grande y más pequeño Eres tan perfecta Eres tú todo lo que más quiero Y ahí le va mi reina Cristian Nodal Eres, eres, eres la pintora de mis sentimientos Eres la escritora de todos mis cuentos Lo que siempre había buscado Lo que siempre había buscado Lo que oculto y lo que quiero Eres, eres, eres lo más grande y más pequeño Eres, cuando no te tengo es un infierno Yo no quiero hacerte daño Solo quiero ser tu dueño Eres tan perfecta Eres tú todo lo que más quiero Un día me da más Luego me odias Y no quieres ver mi cara Estás de buenas y al ratito estás de mal No pasa nada Porque también yo soy así Un día no me pelas Luego me celas y por todo me peleas Por una foto o un mensaje que me veas Tú te imaginas casi toda una novela También yo soy así Un día quieres terminar Y al otro regresar Yo sé que eso no es normal Pero, pero yo te quiero así Y no te cambio por nada Sin ti yo no sé vivir Yo me muero si te largas Y es que yo te quiero así Mi amor tóxico del alma Y aunque nos cueste convivir Contigo yo sí me casaba Y lo que digan que nos valga Cristian 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 No, dale Pero yo te quiero así Y no te cambio por nada Sin ti yo no sé vivir Yo me muero si te largas Y es que yo te quiero así Mi amor tóxico del alma Y aunque nos cueste convivir Contigo yo sí me casaba Y lo que digan que nos valga Mi amor tóxico del alma Si tan solo te quiero así Si tan solo supiera Lo que causa en mi pecho Como quisiera que estuviera en mi piel Solo de esa forma Comprendería lo que pienso Ha hecho de un sueño Nuestra realidad Y es que se quedan cortas Mis palabras y acciones Para demostrarle Que es mi amor de amores Y si usted fuera yo Solo por unas horas Sabría lo que estoy dispuesto a hacer por usted Es tan fácil perderse Es tan fácil perderse en esa mirada Así como amarla cada amanecer Si usted fuera yo Solo por unas horas Se daría cuenta que siente mi piel Con esas caricias Con esa sonrisa Que por mantenerla no hay nada que no haré Si usted fuera yo Solo de esa forma Sabría lo que pesa el tiempo sin usted No hay otra manera Pa' que usted entendiera Esta obsesión que ni yo logro entender Y si usted fuera yo Solo por unas horas Sabría lo que estoy dispuesto a hacer por usted Es tan fácil perderse en esa mirada Así como amarla cada amanecer Si usted fuera yo Solo por unas horas Se daría cuenta que siente mi piel Con esas caricias Con esa sonrisa Que por mantenerla no hay nada que no haré Si usted fuera yo Solo de esa forma Sabría lo que pesa el tiempo sin usted No hay otra manera Pa' que usted entendiera Esta obsesión que ni yo logro entender Poeendes a Franca No hay otra manera No hay otra manera No hay otra manera Si usted fuera yo PeroERE Probablemente te llamé en la madrugada Pidiéndote explicaciones del por qué hoy pa' ti soy nada Probablemente te digan tus amistades Que me han visto fatal, que ni parezco el mismo diante Es muy probable que me falte el orgullo Y salga a buscarte, probablemente disimulo No observarte, aunque me llenes los ojos Con esa belleza que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta que necesitas mis besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Dice mí a tantas veces Dudo que tú olvides Probablemente esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro ya haya terminado No se borran los momentos Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta que necesitas mis besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Te hice mí a tantas veces Dudo que tú olvides Probablemente esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro ya haya terminado No se borran los momentos La culpa De lo que aquí pasó Se me fue de las manos Comencé a sentir amor Te debo una disculpa El culpable aquí soy yo Ya lo nuestro funciona Sin ser nada, sin amor Solo la atracción y pasión dominaban nuestros momentos No me bastó y la visión por tenerte fue creciendo Y me dejé llevar perdiéndome en tus besos Las caricias, los momentos Las caricias, los momentos no pude dar marcha atrás Y me dejé llevar deseando ser tu dueño Entregando por completo lo que jamás quise dar Se me olvidaba Se me olvidaba Que esta relación no es nada Y me dejé llevar Y me dejé llevar Y me dejé llevar Perdiéndome en tus besos Las caricias, las caricias, las caricias, los momentos no pude dar marcha atrás Y me dejé llevar 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 Se me olvidaba Que esta relación no es nada Y me dejé llevar Ay, 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 ay Vieras como el de que me pregunten por ahí Que si como estado, ahora que terminamos Me da un signo de ahorita y no se disimula Ay, 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 ay Vieras como el de esos chinos que hay por ahí Que trae nuevo gato, que anda bien contenta Yo traigo un desmadre y muchas ganas de pistear Ay, 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 me duele tanto Y apague con llanto, no haber sido un santo Pero no te apiaras de mí Ay, 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 me duele tanto Y ahora estoy cantando, mis penas contando A ver quien se apiada de mí Ay, 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 ay Ay, 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 dolor Es el enemigo ariacheño Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cristian Nogal Ay, 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 me duele tanto Y apague con llanto, no haber sido un santo Pero no te apiadas de mí Ay, 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 me duele tanto Y ahora estoy cantando, mis penas contando A ver quien se apiada de mí Ay, 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 ay Últimamente he estado recordándote Pensando en esos tiempos de ayer Y sé que es insano No le hace bien el corazón Entre botellas y cigarros Él me fue La esperanza de que un día Vas a volver He escuchado comentarios Que ves muy bien Sí, mi amor Y esta noche es algo pa' olvidar O si no solo pa' encontrarte Y que la magia vuelva a pasar O si no solo pa' emborracharme Cualquiera de las dos me servirá Total no pierdo nada en intentar Y esta noche es algo pa' olvidar O si no para recuperarte Si me niegas la oportunidad Aprovecho para emborracharme Las dos son buena excusa al final Con tal de no quedarme aquí a pensar ¿Con quién estás? Y esta noche es algo pa' olvidar O si no solo pa' encontrarte Y que la magia vuelva a pasar Y que la magia vuelva a pasar O si no solo pa' emborracharme Cualquiera de las dos me servirá Cualquiera de las dos me servirá Total no pierdo nada en intentar Y esta noche es algo pa' olvidar O si no solo pa' emborracharme O si no para recuperarte Si me niegas la oportunidad Aprovecho para emborracharme Las dos son buena excusa al final Con tal de no quedarme aquí a pensar Con tal de no quedarme aquí a pensar Hoy que sé que no hay remedio Que ya no vas a volver Se me ocurren unas cosas Quizás debas de saber No será fácil olvidarme como tres Me equivocas cuando dices Que me vas a superar Pues mis besos no se borran Y aunque te den diez mil más Se te olvidaba que eres mía Y nadie más Y aunque ahora estés con él Estoy seguro Que me vas a recordar Y ojalá que se sepa el camino Para encender tu piel Que te dé de besitos en el cuello Hasta derramar tu miel Ojalá que te quiera como yo Ojalá que te haga el amor Hasta quedarte sin aliento Como solo lo sabía hacer yo Y ojalá que también sepa Cómo hacer para erizar tu piel Y que sepa tocar el punto exacto Que te hace enloquecer Ojalá que te sepa enamorar Que siga mis consejos para amar Porque estoy seguro Que si se parece a mí Vas a querer regresar Y ojalá que se sepa el camino Para encender tu piel Que te dé de besitos en el cuello Hasta derramar tu miel Ojalá que te quiera como yo Ojalá que te haga el amor Hasta quedarte sin aliento Como solo lo sabía hacer yo Y ojalá que también sepa Cómo hacer para erizar tu piel Y que sepa tocar el punto exacto Que te hace enloquecer Ojalá que te sepa enamorar Que siga mis consejos para amar Porque estoy seguro Que si se parece a mí Vas a querer regresar Que siempre les haces ifes ife Y que se parece a mí Y que se parece a mí Yo voy a photo Oh, qué he chau Y que se parece a mí Ojalá y no te arrepientas Y tus palabras sostengas Cuando todo ese orgullo Al fin te quite la venda Ojalá y que por las noches Tus mentiras y traiciones No te pesen y me llames Cuando quiero tus perdones Yo te entregué todo mi amor Completamente y francamente Sé que estoy mejor sin ti Sinceramente que te acompañe la suerte Y que olvides esas noches junto a mi Ojalá que algún día llegues a amar Y que aprendas a valorar Cada detalle que te daba Ojalá que nada te haga regresar Pues a mi lado hay alguien más Que ha eliminado lo que siento Y te ha arrancado de mi alma y pensamiento Que no resientas mi rechazo Ojalá 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 Yo te entregué todo mi amor Yo te entregué todo mi amor Completamente y francamente Sé que estoy mejor sin ti Sinceramente que te acompañe la suerte Y que olvides esas noches junto a mi Ojalá Ojalá Que algún día llegues a amar Y que aprendas a valorar Cada detalle que te daba Ojalá Que nada te haga regresar Pues a mi lado hay alguien más Que ha eliminado lo que siento Y te ha arrancado de mi alma y pensamiento Que no resientas mi rechazo Ojalá Yo me enamoré Anoche Yo me enamoré Anoche, anoche fue Cuando de ti me enamoré Anoche Yo me enamoré Hasta ver Lo mágico que es el amor Oh, qué sensación Sentí cerca de ti Al besar yo tus labios Mi corazón latió Creí que no eras real Pero ya me convencí Que eres mía hasta la eternidad Anoche, anoche, yo me enamoré Anoche, anoche fue Cuando de ti me enamoré Anoche, 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 yo me enamoré Anoche, 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 yo me enamoré Lo mágico que es el amor Oh, qué sensación Sentí cerca de ti Al besar yo tus labios Mi corazón latió Creí que no eras real Pero ya me convencí Que eres mía hasta la eternidad Dubidududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Desde cuando el amor se trata de esto Que por todo lo que yo haga estés jodiendo Que si salgo y no contesto Que a la hora en que me meto Y si no estuve con alguien estoy mintiendo Que estás diciendo A todo lo que hago por espero No entiendes que estamos en otros tiempos Que ya no están de moda Las inseguridades y tu creatividad Me trae hasta la madre Y así no se hace Desde hoy serás mi ex Mi excusa pa' salir sin un horario Y hacerlo a diario pa' que no te lo imagines Y ahora si te lo platiquen Sin estar ni averiguando Desde hoy serás mi ex Mi excusa pa' brindar un rompimiento Y no te miento Nunca fui un HDP Pa' cuando cuenta te des Ahí te va el remordimiento Al cabo nomás una excusa Al cabo nomás una excusa me faltaba Sin estar ni averiguando Sin estar ni averiguando Desde hoy serás mi ex Mi excusa pa' brindar un rompimiento Mi excusa pa' brindar un rompimiento Y no te miento Nunca fui un HDP Pa' cuando cuenta te des Ahí te va el remordimiento Mi excusa pa' brindar un rompimiento Dicen que yo fui su amante Y que la adoré Que le supliqué que no se fuera de mi lado Y que le mandaba rosas de mes en mes Y que lamenta mucho usted El haberme dejado Me va a disculpar señora Pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento Pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su tensión Le clausuró ya la memoria Al corazón? Dicen que sus besos fueron mi debilidad Y que caminamos juntos de la mano Me va a disculpar señora Pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento Pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su tensión Le clausuró ya la memoria Al corazón? ¿Quién es usted? Y tú pa' cuándo lo vas a dejar Hasta cuando le piensas llorar Tu amorita y ni cuenta te das Con él perdiste la seguridad ¿De qué sirve que te diga que te amas Y al final te lastima? Yo te aseguro que después En lo que hagamos no serás la misma Te escapas por las noches Le llegas por el día Resume esa sonrisa Que con él ya no tenías Bailamos a las doce Y si a las tres te animas Me presto pa' que hagamos Lo mismo que él te hacía Y venganza por vida Tú escapas por las noches, te llegas por el día Resume esa sonrisa que con él ya no tenías Bailamos a las doce y si a las tres te animas Me presto pa' que hagamos lo mismo que él te hacía Venganza cumplida Venganza cumplida Tú escapas por las noches Te llegas por el día Resume esa sonrisa que con él ya no tenías Bailamos a las doce y si a las tres te animas Me presto pa' que hagamos lo mismo que él te hacía Venganza cumplida ¡Ay mi reina! Ven y úseme que pa' eso estoy ¡Eso le varías el sello! Todo se paga en esta vida Tu gran vida Es tu venganza cumplida No te esperes a que llegue el karma Mejor vengate a mi cama Todo se paga en esta vida Tu gran vida Es tu venganza cumplida Ven que yo sé que tú no eres mala Pero el que la hace la paga Toda la etapa Es tu venganza meets moi Te hacía que tu amor Te lo vas a reunir Se me olvidaba decirte que te amo Que te quiero como a nadie yo he querido Sin tus caricias yo me siento mal herido Y sin tus besos y sin ti no sé vivir Te quiero mucho y sé que soy correspondido Eso me hace mucho, mucho, muy feliz Si yo supiera que tú nunca me has querido De la tristeza me pudiera yo morir Te quiero, me quieres, te adoro y me adoras vida mía Mi cuerpo, mi vida y mi alma son de ti La dicha, la paz, la felicidad, mi vida Yo no entendía hasta que te conocí Música Yo no entendía hasta que te conocí Yo no entendía hasta que te conocí Si nos dejan nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo podemos ser el nuevo amanecer Yo creo que el nuevo amanecer de un nuevo día Yo creo que el nuevo amanecer de un 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 nuevo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejas, te llevo de la mano corazón, y ahí nos vamos Si nos dejas, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejas, te llevo de la mano corazón, y ahí nos vamos Si nos dejas, de todo lo demás, nos olvidamos Si nos dejas, si nos dejas Solo un sueño, solo un sueño Que no pudo realizarse Tan solo fue una fantasía Que destrozó mi corazón Sabía que no ibas a durar Porque de pronto, me dejaste Fue un sueño, un sueño soñado en vano Que no se convirtió en verdad Yo pensé Yo pensé Si tú vinieras Nuestros sueños Se harían realidad Hoy que no No, no, no puedo Yo lo vi Yo lo vi Yo lo vi Yo lo vi Dejarte de amar ¿Por qué? ¿Por qué te quiero tanto? ¿Por qué me tienes en miseria? Tendrás Tendrás que consolarme el llanto Porque yo sé que no vendrás Yo pensé Yo lo vi Si tú vinieras Yo lo vi Nuestros sueños Se harían realidad Hoy que no Yo lo vi No, no, no puedo Yo lo vi Yo lo vi Dejarte de amar ¿Por qué? ¿Por qué te quiero tanto? ¿Por qué me tienes en miseria? Tendrás que consolarme el llanto Porque yo sé que no vendrás Tendrás que consolarme el llanto Si te vieras Con los ojos Que te veo En arreglarte No gastaras Tanto tiempo Ay, mi chula Si probaras Con mis labios De tus besos Ya no usaras El labial Que llevas puesto Ay, mi chula Ay, mi chula Qué dichoso Qué dichoso Que yo te Quería gustar Entre tantos Que querí en mi lugar Muchas gracias Por esa oportunidad De ser mi chula Nada más Ay, mi chula La belleza Muchas gracias Muchas gracias Por esa oportunidad De ser mi chula Nada más Ay, mi chula Ay, mi chula Cada día Cada día Lo usa mejor Y hay tanto vato Que le tira Pero ella Le dice que no Y el que la deja solita Parece que se compió Ya no hay detalles Ya no hay rosas Ya no hay tiempo Hacer el amor Se ha pintado el pelo Y no se ha dado cuenta Que solo se preocupa Por pagar las cuentas Le ha cagado tanto Que perdió la cuenta Ella es lo que necesita Son besitos y caricias No las pide a diario Solo de vez en cuando Ella es lo que necesita Es un hombre que le diga Que la ama tanto Ella no pide tanto Ella es lo que necesita Es simplemente que la traten Como a una mamacita Ay, mamacita Cristian Noal Ella es lo que necesita Son besitos y caricias No las pide a diario Solo de vez en cuando Ella es lo que necesita Es un hombre que le diga Que la ama tanto Ella no pide tanto Ella es lo que necesita Es simplemente que la traten Como a una mamacita Ella es lo que necesita Si no encontraste la felicidad No es casualidad Buscarme en alguien más Eso no te va a funcionar Eso no va Creíste que olvidar Lo nuestro te iba a resultar Y solo conseguiste Y solo conseguiste llanto En brazos de alguien más Y no más ¿A quién quieres engañar? Si los dos sabemos la verdad ¿Para qué vienes y vas? Te lo aseguro Esa no es la manera para olvidar Para olvidarme y empezar de cero Ponle una cruz a todos los recuerdos No tiene caso que sigas llorando Por aquel amor Si ya está muerto Para olvidarme y cerrar la herida Ya no me busques en cualquier esquina Te haces más daño con tu mismo engaño De que ya encontraste el amor de tu vida Para olvidarme y cerrar la herida No estás lista todavía Para olvidarme y cerrar la herida Ay amor ¿Cómo te falta para olvidarme? Cristian Nodal Para olvidarme y empezar de cero Ponle una cruz a todos los recuerdos No tiene caso que sigas llorando Por aquel amor Si ya está muerto Si ya está muerto Para olvidarme y cerrar la herida Ya no me busques en cualquier esquina Te haces más daño con tu mismo engaño De que ya encontraste el amor de tu vida Para olvidarme No estás lista todavía No estás lista todavía Para olvidarme No estás lista todavía Día no te encanta No tienes lista todavía Dime si de verdad me crees capaz de hacerte daño Sigues buscando alguna prueba de mi engaño Que justifique lo que estás imaginando Me estás matando cuando insinúas que mi piel hoy duele a otra Y de cualquier mensaje inventes una historia Que justifique que aún no te has vuelto loca Ojalá fuera cierto que me volviera un hombre malo y mojito Que llegue y que tuvieras que rogarme por un beso Y me perdiera cada noche por ahí Ojalá fuera cierto que amaneciera sin saber con quién despierta Y no tener que desgastarme con tus celos Pero te amo y yo nunca he sido así Ojalá fuera cierto Pero no, yo solo tengo ojos pa' ti Ojalá fuera cierto que me volviera un hombre malo y mojito Ojalá fuera cierto que me volviera un hombre malo y mojito Ojalá fuera cierto que me volviera un hombre malo y mojito Y que tuvieras que rogarme por un beso Y yo nunca he sido así Ojalá fuera cierto que me volviera un hombre malo y mojito Ojalá fuera cierto que me volviera un hombre malo y mojito Que no te dolió perder Si tus acciones están gritando que regrese Y cuáles son tus intenciones pa' que llamarme por las noches Si quedamos en dejarnos para siempre Y para que te vas y no te vas Para que terminamos y así vas a estar Para que me confundes cada día más Ya dime que pretendes en que va a acabar No es justo por él Si al verle la cara Tiene esa ilusión con la que yo te miraba No es justo por él Si al verle la cara Se ve que te ama como yo te amaba Dime si ella sabe que me mandas los mensajes Cuando está durmiendo y sientes ganas de escaparte Dime si merece que le hagas esa jugada Dime si estás a tiempo pa' que no hagamos nada Y dime pa' que hacer el daño mi reina No es justo por él Si al verle la cara Tiene esa ilusión con la que yo te miraba No es justo por él No es justo por él Si al verle la cara Se ve que te ama como yo te amaba Dime si ella sabe que me mandas los mensajes Cuando está durmiendo y sientes ganas de escaparte Dime si merece que le hagas esa jugada Dime si estás a tiempo pa' que no hagamos nada No, 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 no No es joven appear still No, 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 no No, 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 no , no, 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 no No te os like va de gospodafona Y ahora resulta que te mueres por volver Y me aseguras que has cambiado y te arrepientes de De haber causado tanto daño aquí en mi corazón Y no haber valorado todo lo que te daba mi amor No te preocupes que no te guardo rencor El pasado es pasado y tú fuiste una gran lección Pero con la pena hoy te informo que pa' ti ya no hay amor Y es que sé que es mentira Tus planes no salieron como esperabas Por eso es que a mí tú vienes de rodillas y para tu mala suerte Ya conozco tus mil caras Y es que sé que es mentira Tus palabras pa' mí ya no valen nada Y ese llanto solo refleja el descaro de intentar de nuevo El burlarte aquí en mi cara Es mentira, ya lo tengo comprobado Yo sé que no vales nada No te preocupes que no te guardo rencor El pasado es pasado y tú fuiste una gran lección Pero con la pena hoy te informo que pa' ti ya no hay amor Y es que sé que es mentira Tus planes no salieron como esperabas Por eso es que a mí tú vienes de rodillas y para tu mala suerte Ya conozco tus mil caras Y es que sé que es mentira Tus palabras pa' mí ya no valen nada Y ese llanto solo refleja el descaro de intentar de nuevo El burlarte aquí en mi cara Es mentira, ya lo tengo comprobado Pero sé que no vales nada ¡Gracias! Gracias.